Conteo de células en cámara de Nibauer La cámara de Nibauer es un instrumento de precisión que consiste en una placa de vidrio excavada con cuadrículas para realizar recuentos celulares por milímetro cúbico. Esta tiene el tamaño de una lámina portaobjetos y consta de tres zonas, una zona central para el recuento y dos zonas de soporte. La zona de conteo posee una superficie de 9 milímetros cuadrados y está dividida en 9 cuadros con 1 milímetro cuadrado cada uno. Los cuatro cuadros de las esquinas están divididas en 16 cuadrículas más pequeñas y es donde se realiza el conteo de la mayoría de las células. La zona central está dividida en 25 cuadros que se fraccionan en 16 cuadrículas. La altura entre la laminilla y la superficie de recuento es de 0,1 milímetro. Para usar la cámara de Nibauer se siguen los siguientes pasos. Bajo condiciones de asepsia, se coloca en el área excavada central de la cámara de Nibauer un volumen conocido de la muestra líquida, aproximadamente 0,1 milímetro de cultivo, con una gota de colorante de contraste como el rojo neutro. La muestra se debe llenar suavemente, sin sobrecargar la cámara y asegurándose de que el llenado sea homogéneo para evitar burbujas de aire y escurrimientos. Se toma la lámina cubra objetos por los bordes y se deja caer suadamente sobre la cámara. Una vez montada la cámara, se deja en reposo por dos minutos para que las células precipiten al fondo y sea más fácil su visualización y conteo. El montaje se observa en el microscopio con los objetivos 40X y 100X. Para bacterias se suelen usar los cuatro cuadros de las esquinas, iniciando el conteo en el cuadro de la esquina superior izquierda. Se cuentan las células en cuadros individuales. Para evitar contar una célula dos veces cuando se ubica en el borde de cada cuadrícula, se cuentan solo las células en los cuadros superior derecho y se omiten aquellas ubicadas en las líneas de la parte inferior izquierda de cada cuadro. Se cuentan al menos 10 campos y se calcula el número de microorganismos por mililitro o gramo de la muestra original. Las medidas de la superficie de los cuadros de conteo, así como la altura de la cámara y el factor de dilución, son datos necesarios para realizar los cálculos finales. La fórmula para el conteo celular con cámara de Neubauer es la siguiente. Microorganismos por mililitro es igual a 1 sobre volumen del cuadro por promedio del número de microorganismos contados por factor de dilución. Microorganismos por mililitro es igual a 1 sobre volumen del cuadro por promedio del cuadro por promedio del cuadro.